Hola amigos, hoy nos encontramos para hablar de uno de los temas más complejos que tienen los seguros de responsabilidad civil, la suma asegurada. Sin duda la pregunta que más frecuentemente recibo de colegas es, Fernando, ¿qué suma asegurada le estás poniendo a coberturas de responsabilidad civil que no tienen un mínimo fijado? Y siempre digo lo mismo, hoy por hoy la suma asegurada es el talón de Aquiles de las coberturas de responsabilidad civil. Nosotros tenemos ciertos valores de referencia que vienen de coberturas en algunos casos de otras ramas, el caso automotor, donde hoy tenemos 80 millones para vehículos particulares, recordando que este año por primera vez va a haber un ajuste a mitad de año. Este valor sólo rige hasta el primero de julio. Por otro lado, y al menos para quienes operamos en la capital federal, tenemos el auxilio de muchas coberturas obligatorias con valores mínimos relevantes. El caso de ascensores hoy lo tenemos en 44 millones, el de calderas en 58 millones, las de construcciones que tenemos valores de 100, 200 millones, etcétera. Además aclarando que próximamente en apenas dos semanas el valor de la UF se va a incrementar aproximadamente tres veces por el ajuste que tuvo el valor de la nafta. Pero claro, el resto de las coberturas normalmente queda, no es a criterio del asegurado, realmente somos nosotros quienes habitualmente ponemos ese valor. Y volvemos a la pregunta, ¿cuál es el valor correcto para una suma asegurada? Lamentablemente esto es verdad y lo que ocurre al momento del siniestro. Si nos vamos a dar cuenta en el momento del siniestro, según la magnitud, si tenemos un lesionado, un muerto, varias personas, si esa suma alcanza o no. En palabras de un colega y amigo, la suma asegurada debería ser la máxima que el asegurado pueda pagar. Pero sabemos que obviamente, si tenemos fallos hoy con varias decenas, ya encontré alguna de más de 100 millones de pesos en un caso de lesión grave, muchas veces el asegurado no puede o no quiere pagar ese monto. Entonces, primera referencia, tomo las palabras de la doctora Fabiana Compiani en la charla que se hizo en APAS a finales del año pasado. El piso de indemnización por muerte de RT. Hoy debe estar rondando 40 o 45 millones. Ese sería un primer valor de referencia para tenerlo. Y a partir de ahí, explicarle al asegurado. Si uno toma las fórmulas más usuales que se utilizan para indemnizar incapacidades, de acuerdo a lo que fija el artículo 1746 del Código Civil, son las fórmulas Vuoto y Méndez. Uno las puede encontrar en internet, googleándolo, de hecho pone fórmula Vuoto y Méndez, aparece un calculador que puede jugar un poco, investigar lo que podría salir un siniestro de una persona de tantos años con un ingreso determinado y que tiene determinado porcentaje de incapacidad. Le sorprendería que casos pequeños, o que uno consideraría pequeños, hoy esa fórmula arroja 20 millones, la más barata, 50 millones, la más cara. Y eso es únicamente daño patrimonial. Le falta agregar el componente del daño extra patrimonial, lo que nosotros llamamos o conocemos comúnmente como daño moral. Y a eso además después faltan las costas de abogados y peritos, con lo cual a ese valor que da el calculador, de mínima tenemos que calcular un 50% por arriba. Por eso les recomiendo que vean esto, les recomiendo siempre estar atento a los fallos, porque en definitiva son los fallos de la justicia los que arrojan en definitiva los valores que se pagan en este tipo de casos. Recordar siempre que hay un único código civil y comercial, no hay una forma de calcular indemnizaciones si es un accidente con un auto o si es un accidente con ascensor, se cayó un cartel de un negocio o alguien se pegó un patinazo en un supermercado porque había algún producto roto en el piso que no habían limpiado. Es decir, si estamos teniendo determinados valores de referencia, insisto, en automotores, ¿por qué asegurar 2, 3 o 5 millones en una RC comprensiva? Respecto a esto, para cerrar y en materia de lo que es la responsabilidad profesional del productor, que cada vez vemos mayor cantidad de casos que involucran al productor y con esto de a mí no me explicó o a mí no me avisaron, tener en cuenta que la recomendación profesional es, al menos, que las cotizaciones incluyan 3 sugerencias de suma asegurada, 20, 50, 100 millones. Que quede claro que es el asegurado quien opta por la más baja, fundamentalmente porque esto ya no es novedoso, el artículo 10 de la ley 22.400 habla del deber de asesoramiento del productor y recientemente también empiezan a aparecer fallos, en algunos casos condenando a la compañía por ejemplo el caso de no haber advertido de que la cobertura era prorata con la utilización del artículo 1100 del Código Civil y Comercial el deber de informar al proveedor de una cosa o servicio nosotros proveemos el servicio de asesoramiento por eso a tener mucho cuidado con esto para que la cobertura con laาร